Fíjate que hace unos momentos nosotros pedimos una revista en donde se dice que saliste casi desnudo. Yo tengo entendido que si saliste desnudo en la Playgirl, ¿cierto? No, 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 no completamente, siempre conservo algo. Apareció en la revista Playgirl, no, no, si salí, no, tienes razón. Pero no completamente desnudo. Pero no, total, así completo, así de... Así como la del cojincito de ahí. Mira, yo tengo esta revista. Pero aquí tienes todo, ¿eh? La original, estábamos platicando antes, ¿verdad, Chayán? Sí, verdad. Estábamos platicando antes y me dice, oye, pero esta revista yo no me acuerdo. No, es que uno se olvida de muchas cosas Que te conviene Y él mismo me preguntó Oye, ¿en caño fue? Oye, porque yo no se las enseñé Esa es la del cojincito, mami Ahora me siento mejor que en el 93 Ay, no, pero te das Desde el cojincito, miren Pero bueno, Carlos, ¿no era todavía un padre de familia? Ni un hombre casado Era su bebé, ¿no? Era un bebé No, 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 no